Todo surgió el martes pasado y la señora vice-directora de la turno tarde me informó de que en un curso se sentía dolor a gas. Llamé inmediatamente a coordinación regional para que venga gente de mantenimiento a ver cuál era el problema y si se solucionara. Pero Camus y alrededor de las 19 horas, cuando ya se había tomado posesión del establecimiento, el SEM 113, que funciona en la radio nocturno, se presentó persona de Camus y aduciendo que tenía una denuncia telefónica de una persona que se identificó como mamá de un alumno. Detectó pérdidas, según Camus y pérdidas en el interior, cañería interior, y procedió primero a presentar la llave, cerró el suministro de fluido presentando la llave. Al día siguiente Camus y procedió a retirar el medidor y estamos ahora sin nada, sin gas y suspendidas las actividades a través de la coordinación. Estamos a la espera de que, si se aprueba el presupuesto que recibió la señora coordinadora, empiecen los trabajos lo antes posible. De todas maneras, siempre con el espíritu de que los chicos no pierdan su continuidad pedagógica, que los chicos mantengan el contacto con los profesores, si puedan evacuar consultas, si puedan seguir trabajando a través de prácticos, hemos instalado una especie de parche que los profesores, a pesar de que hace frío, cumplan un horario en el establecimiento para poder utilizar el servidor de establecimiento y mandar trabajos a través de las netbooks y además venir a hacer consultas y de esa manera garantizar el derecho a la educación.